...a un grupo paramilitar que causó daños profundos a la sociedad en todos sus niveles, daños de los cuales apenas hoy nos estamos recuperando. Sonia siguió su trabajo en los municipios, en los municipios empecé a conocer otros líderes de otros municipios. Conocí en... de Swan conocí a Danilo Cabarcas. Me consiguieron personas de Campo de la Cruz, de todos estos municipios, de Santo Tomás. En los municipios del Atlántico, recogimos, fuimos creciendo. Y yo le dije a Eduardo Pulgar y a Munares que yo quería que los dos me apoyaran. ¡Suscríbete al canal!